Hola, soy Miguel García Andoin, miembro de la Junta Directiva y de la Comisión de Tenis. Comenzamos un nuevo curso, llenos de ilusión y con muchas ganas y con nuevos proyectos. Este año estamos de aniversario, la Escuela de Tenis cumple 50 años, pero los objetivos siguen siendo los mismos que los del primer día. La promoción del deporte del tenis entre los más jóvenes, enseñar sus reglas, enseñar sus valores. Un deporte muy divertido, que es muy exigente a nivel físico y a nivel emocional, y que les forjará el carácter y les acompañará durante el resto de su vida. Durante el año se realizarán dos evaluaciones que nos permitirán estudiar y seguir la evolución del alumno y que se completarán con los cursos internos que se van a realizar en el club. Cursos como el propio circuito de la escuela, el torneo de padres e hijos, y los torneos de navidad, de carnaval y el torneo de fin de curso. Es muy importante que el alumno acude a estos torneos, que os apuntéis a estos torneos, porque completan la formación pedagógica, porque no solamente se trata de entrenar, el alumno se tiene que encontrar en una situación de competición, de partido, que complementa lo que son los entrenamientos durante la semana. Cualquier duda que tengáis respecto al curso lo podéis preguntar o bien al profesor de tenis o a los responsables de la escuela básica, que son John Castellanos y José Luis Jiménez, o bien de la escuela superior, Miguel Verdote. Hola, soy Luis Azqueta, también miembro de la directiva de este club. Las primeras imágenes que tenemos de la escuela de tenis datan de los finales de los 60. Ahí el club por fin consigue tener una pista cubierta donde poder dar con garantías las clases de todos los cursillistas que teníamos en esa época. Estamos en la directiva trabajando con lo que es este conjunto de monitores, toda la organización, que tiene aproximadamente unos casi 400 alumnos. Alumnos que tenemos de toda gama de niveles, en un abanico muy grande de pistas, horarios, y podemos abarcar desde la iniciación, el perfeccionamiento, hasta la competición en la escuela superior. Podemos presumir también incluso de jugadores que han salido de aquí, de estas pistas. No queda otra cosa que animaros a que vengáis, a participar aquí en esta escuela, a conocerla. Y nada, os esperamos. Gracias. Gracias.